Llegó la hora cero, la hora cero, porque ha habido muchos rumores, pero a ciencia cierta no se sabe sobre quién es que va a caer esta reforma fiscal. En términos generales, dice el gobierno, porque esta tarde es que va a dar la declaración exactamente de cuál es el plan, pero ellos dicen que va a estar basada prácticamente en atacar la evasión y reducir el gasto fiscal. Mira, es muy interesante la premura con la que el gobierno está presentando este paquete de reformas. Y básicamente yo creo que debe socializarse, debe crearse mesas de diálogo para que los diferentes sectores, la población, el país en general, conozca a profundidad los cambios y los planes de reformas que se están impulsando. Bueno, ya vemos cómo va la reforma a la Constitución. La semana pasada se promulgó el proyecto de ley para la modificación. Y a menos de una semana, ya hoy estaremos hablando de reforma fiscal. Uno aboga porque realmente la reforma fiscal esté orientada a eficientizar, eficientizar el sistema de recaudación de impuestos para combatir la evasión fiscal. Y también que se reduzcan las exenciones fiscales que mantiene el Estado, que durante años ha representado una carga enorme, millonaria, que cada año se lleva miles de millones de pesos y también que el gobierno se enfoque en eficientizar el gasto público. Muchos sectores están abogando por una mejor calidad del gasto. Yo creo que es una buena oportunidad que el gobierno debe analizar, poner el oído en el pueblo, echar de lado la politiquería y también prestar atención a la oposición. Porque la oposición juega un papel importante. Y así como el gobierno tiene su equipo de expertos en la materia, cada organización política tiene su equipo de economistas, de especialistas en cada área y analizan cada uno de los proyectos que está impulsando el gobierno. Y hay que poner el oído en los partidos de oposición y en el pueblo. Tienen que ser proyectos de reforma participativo, donde se escuche a la población, donde se escuche a las organizaciones no partidistas, para que mañana luego no queramos achacarle la culpa a que la oposición no jugó su papel, a que el pueblo no hizo uso de su poder a través de los diferentes organismos. Entonces, ustedes como gobierno tienen la mayoría en el Congreso, tienen el poder absoluto en sus manos. Hay que escuchar al pueblo, es mi parecer. Sí, de los puntos eje de esta futura reforma fiscal, se habla sobre reducir la evasión fiscal y aumentar los subsidios sociales. Allí hay una buena intención, pero hay que ver qué cantidad de dinero del presupuesto anualmente se van en subsidios sociales, los llamados subsidios sociales. Se dice que hay empresas millonarias que reciben subsidios sociales solo porque son industrias que se consideran claves en la maquinaria de la producción nacional. Recuerdo un gran conflicto que hubo porque aquí las cosas se distorsionan porque no le dan seguimiento. Para darles un ejemplo, se creó un incentivo a las empresas de Zona Franca que se instalen en la frontera. Recuerda, Andy. Y eso fue una idea maravillosa para incentivar a que empresas vayan a producir, a generar empleos en la zona fronteriza que tanto lo necesita nuestra frontera. ¿Qué pasó? Los conocedores de cómo funciona el sistema, los grandes empresarios de siempre, se instalaron en la frontera, registraron empresas en la frontera, las mantuvieron uno o dos años hasta que se acabara el rumrum de la noticia y después volvieron y trasladaron esas empresas al distrito, a la capital o a otras ciudades como Santiago, pero seguían recibiendo la excepción de impuestos como si estuvieran en la frontera porque no hay un seguimiento. Así mismo está pasando con grandes empresas mineras que ya no existen en el país, sin embargo, reciben subsidios de combustible que esas empresas los siguen recibiendo y lo que hacen es que se lo venden a las gasolineras. Y es un secreto a voces y el gobierno no hace nada. No, y lamentablemente, Frédéric, por eso nuestra preocupación, porque cuando vienen estos proyectos, generalmente, y lo hablábamos la semana pasada aquí, quien sale afectado es el más pobre porque los grandes empresarios reciben exoneraciones masivas y permanentes de impuestos. Se conocen todos los trucos y artimañas para evadir y para disfrutar de los beneficios de esos programas especiales que diseña el gobierno, el Estado, como el que tú planteas que se ejecutó en la línea fronteriza y seguir haciéndose más ricos. Por eso nosotros planteamos que la población sea escuchada, que sea tomada en cuenta y que los legisladores, que los partidos políticos, que todo el mundo abogue realmente por los derechos de los ciudadanos porque ya desde hace un mes, dos meses, que se viene hablando de reforma fiscal, ¿qué han hecho los grandes comercios, medianos comercios y empresas? Han comenzado a ir aumentando gradualmente los precios de los productos, los precios de los servicios que brindan y eso no es casualidad. Eso es una estrategia para cuando llegue la reforma, ellos tener ingresos que dupliquen o repliquen lo que pueda incluir la reforma fiscal en materia de impuestos para ellos. Entonces, ahí es donde entra la regulación, ahí es donde entra la fiscalización y es donde el Estado tiene sus mayores debilidades porque aquí no se fiscaliza. Aquí se anuncia un programa, se pone en marcha un proyecto y funciona cuando se anuncia que se convoca a los medios de comunicación. Luego, a los dos o tres meses, nadie se recuerda de eso y se lanza al olvido. Y por eso hoy en día la evasión fiscal aquí supera los 200 mil millones de pesos cada año por la negligencia de las autoridades y por el macuteo que se da, por las negociaciones y facilidades que le dan las instituciones que están llamadas a fiscalizar, a garantizar que cada empresa, que cada ciudadano cumpla ante las reglamentaciones, ante las leyes. Y yo creo que ahora que se habla de tantas reformas, creo que el gobierno también tiene que reformar cada una de esas instituciones que están llamadas a velar por el bienestar de toda la población. Es lo que yo pienso y es por lo que yo abogo, Frédéric. Eso es así. Mientras tanto, en el día de hoy estaremos todos pendientes a esta rueda de prensa semanal desde el Palacio de Gobierno donde el tema principal es dar a conocer cuál va a ser el plan porque hoy termina la especulación. Me llama la atención el título que le ha asignado el gobierno a este proyecto. ¿Está acomodado? Proyecto de modernización fiscal. Eso es estratégico porque cuando tú hablas de modernización, la gente dice, bueno, dice, ok, eso es un proyecto. No es lo mismo que tú le hables de reforma fiscal. Es igual que lo que pasó con la policía que la Dirección Central de Investigaciones Criminales, la policía le quitó criminales porque cuando tú hablas de criminales, la gente dice, no, no, aguántate, son unos asesinos. Entonces, desde ahí vemos ya que el gobierno está actuando estratégicamente. el cambio de nombre. Ahora, estaremos muy pendientes a lo que se va a aplicar y a lo que va a presentar el gobierno con esta reforma fiscal. Hay que estar pendientes. No solamente cuando viene un proceso electoral que la gente sale a llorar, a reclamar. esta es la oportunidad de que nosotros estemos vigilantes a lo que va a presentar el gobierno. Analizar punto por punto y verificar que realmente la reforma fiscal se va a aplicar para lo que han recomendado especialistas, economistas, que es eficientizar por un lado el gasto, por otro lado eficientizar las recaudaciones de impuestos y lo más importante reducir al mínimo las exoneraciones de impuestos a las grandes empresas. Síguenos en la red social de tu preferencia Facebook, Twitter e Instagram. Observa cuando quieras las entrevistas y contenido especial de nuestro canal de YouTube. Somos Radio República punto La voz de un pueblo.